Derechito al vicio, somos R.C.Cine y en esta ocasión especial seguimos con la tanda de unboxings, re-unboxings especiales de las cartas de Yu-Gi-Oh chinescas, argentinas de diferentes ediciones que llegaron al continente durante estos 10, 20 años, casi 25 años, que llegaron a la Argentina en diferentes barcos, aviones, donde la aduana todavía funcionaba, teníamos cartas Yu-Gi-Oh y de Pokémon por doquier, así que vayámonos derechito al vicio en este viaje al pasado para ver muchas de estas cartas que seguramente formaron parte de muchos mazos, de muchos duelistas en todo este continente, pero esto no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre, y en esta ocasión no traemos auspiciantes, sí, sí, no, 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 creo que se me acaba de destruir en el camino de los auspiciantes, pero bueno, descansa en paz, hermoso auspiciente, volverás en forma de pichas, pero ahora sí, vamos a arrancar con algunas de las cajitas que nos encontrábamos en los diferentes mercadillos chinos, teníamos cajas directamente que costaban 3 pesetas argentinas, a 3 pesetas tenían las cajas del 2010, las del 2012, las del 2008, vamos a estar viendo uno por uno para ver cuáles eran las mejores cartas que salían en esa época, así que vayámonos derechito al vicio, vamos a ver que en las cajas teníamos siempre una imagen de Yu-Gi, alguna imagen de otro personaje con un delineado bastante hecho de con art, y teníamos acá algunos cambios en los logotipos o en los nombres, en este caso le emitieron un GX al costado del logotipo de Yu-Gi-Oh, teníamos el nombre al costado de Obelisco el Atormentador, y la carta que nos encontramos acá éramos, wow, estas cartas son las de la edición argentina, las terminamos metiendo en esa caja, les advertimos que por eso es que tienen el texto original, pero un formato distinto de las cartas, tenemos Level Limit Area B, como Trampa, Federshot, de los héroes elementales, a King's Night venía, tenías a Dark Catapult, o Llama Delta Hurricane, de todos estos los veíamos estrenándose directamente en el anime, Ohama Muscle, Ohama Magic, Ohama Trio, acá tenemos el Ohama Black, que este venía de Invasion of Chaos, el Ohama Black, al costado te aparece de qué macitos venían, por ejemplo tenés el DP2, que sería el Duelist Pack 2, de Ohama Yellow, de Ohama Black también, Elemental Hero Blacky, Elemental Hero Raspard Blaster, que era la fusión de, tenías la fusión de, bueno, de Boosting Atrix y del tipo, del tipo Clayman me parece que era, después Elemental Hero Shining Flare Windman también venía, Elemental Hero Sparkman, tenemos acá Clayman, Boosting Atrix, pero toda censurada, toda tapada, de la edición estadounidense, tenemos a Orudus, de Black Flame Dragon, número 8, va, LB8, Water Dragon, teníamos a Queen's Night también, Armaged Ranger, Estonian Alliance, Estonian Soldier, que cuando salieron los primeros Estonian, pensábamos, epa, una nueva familia, unos nuevos monstruos poderosos, pero no, al final no fue una gran jugada, Estonian Blast, Salen Swarman LB5, que tremenda facha tenía, Sacred Phoenix of Nefted, que era la carta insignia del mazo de Eternity Flaming, me parece que era, no me acuerdo el nombre, después M de Infinity, de El Creador, el creador tremenda, carta guerrero tipo Luz, Jack Knight también, tenemos a B.E.S. Tetran, del juego de Gradius, uno de los jefes, y estas cartas, estas cartas token, que venían con unas monedas que, estos fueron un invento directamente de esta edición argentina, que, a ver, vos tenías que tener las dos cartas para tener un efecto, que el efecto era lo que estaba detrás de una de estas monedas, bastante raro, pero estaba bueno, estaba bueno que hayan querido incorporar esto, de una forma medio rara, pero estaba copado. Después, acá tenemos otra de las cajitas, con otras de las cartas, que sí venían en este tipo de cajas, pero, 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 se nos rompió en el camino, o sea, con el tiempo, obviamente, se iba a romper esta cajita de tres pesetas, de tres pesetas, nada más. Y nos encontrábamos con cartas que estaban traducidas al español, por ejemplo, tenemos acá al Exudia, al poderoso Exudia, pero acá lo llamaban San Cuatrón Exorce. Teníamos él, Mio Golem, estas cartas salían en el structure de las cartas de tipo tierra, me parece. Sí, teníamos acá al Monje Luchador, catapulta de Hala W, bueno, estas ya son de otros packs. Ah, tenemos acá el Artilugio Amarillo, al Gadget Amarillo de Yugi, el Ojo de la Verdad, el Titilitero Misterioso, que ya era un clásico del Mazo de Caiba, Satélite Cañón, que estaba buenísimo, que salía en la temporada de Enoa, después tenemos el Triángulo Ex de Chispitas, de las Arpías, la Formación Mágica de Piquerú, Rana de la Muerte, tenemos acá el Obsequio de la Elfa Mística, el Guerrero Daigrefer, que estaba buenardo, buenardo toda la historia que le crearon alrededor del Guerrero Daigrefer, muy copado como va del lado de la luz, del lado de la oscuridad, tremendo personaje de Yudio, Alianza de Infierno, me gusta mucho cuando le dan mucho lore a las cartas de Yudio en su momento. O casi, tenemos acá el perro, el perro de mecánico, pobrecito, que este perro, por ejemplo, este perro se había perdido, se había perdido, se había muerto, y había sido revivido en forma de robot. Esa es la historia de este pequeño perro de Yudio. Tenemos a Meteo la Matchless, tenemos a la Fingeteleya de la película, tenemos acá a... Bueno, este, mirá, acá pasó algo rarísimo. Tenemos esta carta que, como ustedes saben, es Tengabito Jien, de la familia de los Samurai, no paramos de repetirlo, pero, 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 el efecto y el nombre de la carta es de... de, me parece que era... de, de... uff, no me acuerdo ahora. Era la carta de Joy, pero en su versión mejorada, no era Daigrefer, sino era Guilford. Ah, no, Guilford no, de Geirfried. La versión Geirfried de 2600 puntos. Tiene el efecto la carta de esa carta, pero con la imagen del otro monstruo. Así que, no sirve esta carta, no lo podía jugar, pero hubiese estado buenísimo tenerlo. Ectoplasmar, por acá, tenemos a la... a Doreado acá, la que cambiaba de elementos. Y a Cicroide, la bicicleta de gozo de Shakira. No, no es la bicicleta de Shakira, pero sí es la bicicleta financiera de todos sus exparejos. Después tenemos... la otra caja de Yu-Gi-Oh! X-Force of the Breaker, con un mega dinosaurio metálico. Vamos a ver qué cartas salían también en estas cajitas. Tenemos al Western Shooter por acá. Ya tenemos en inglés la impresión. Magic Mirror lo tenemos acá. Al Guerrero Espejo. Lo utilizaba... Lo utilizaba el... el chabón psíquico de la temporada de... Ah, es Parroba. Es Parroba lo utilizaba contra el duelo contra Joey Wheeler en la Ciudad Batallas. Después tenemos... al Turboroide. Bueno, en realidad era camionoide o algo así. Después tenemos... una defensa de 8... máquina defensiva número 8, me parece que era esta trampa. Asukuyomi, traducido como Luna. Shooting Outside of the Atmosphere. Una carta para los monstruos alienígenas. Célula invasora de los alienígenas también. Las primeras que teníamos de esta familia. Luz. Ah, bueno, acá es la carta de la abducción. O lo ponen acá como Luz Lavacerebros. Directamente cuando te abducen los... Va, los alienígenas. Después tenemos... una de sus naves. Al Star Guralis por acá. Fate Mirage. Va, Destiny Mirage. O Mirror. Simple Fusion que esta carta te recontra. Servía para invocar monstruos de fusiones de niveles. Va, de poco poder. Tenemos el Caballito de Troya. La Madre de Grizzly. Que estaba bueno para los primeros decks de agua. Bueno, acá se equivocaron en... Uh, sí, acá ocurrió lo mismo. Pusieron el efecto y el nombre de la Charming Queen LV5. Pero le metieron la trampa de... Me parece que esta era la Rare Metal Morph. Me parece que es esta. Chain Explosion también. Chain Helium. Las cadenas que venían en esta expansión. Charming Queen LV3. Que acá la tenemos la versión más chiquita. Antes de evolucionar. Tenemos otro de los alienígenas por acá. El alienígena más oscuro. Tenemos el Hunter alienígena. Que este tiene 1600 puntos de ataque. Está bastante bueno. La Reina. La Reina de los alienígenas también. El pequeño Paranosaurio. Lo tenemos acá en modo huevo. Uh, las dos espaditas del cuento de Cosson. De las espadas del lago. Y tenemos una Blast Wave of Electronic Summon. La máquina invocadora. No me acuerdo el nombre ahora en inglés cuál era. Pero tenemos una buena colección. Con cartas alienígenas entonces. Y algunas otras cartas de la jugadora. Me parece que sí eran del pack de Force of the Breaker. Pero bueno, eso lo veremos después. Vamos a ver que tenemos este macito por acá. Del 2010. También con cartas mágicas. Estas las tenemos en español. Y tenemos el nivel. Ajuste de nivel. Carta mágica que utilizaba yo hoy. La puerta del castillo que aparece en el manga de Yu-Gi-Oh! R. En el volumen 2 o en el volumen 3. Que nosotros lo hicimos con RDC Ediciones. Imprimimos el manguita para que lo pudiésemos ver en el canal. Y aparece esta carta. Es de ese mazo directamente. Después tenemos Ragnarok. El dragón Ragnarok por acá. Con 4 estrellas. El círculo de hechizos. El dragón de agua también. Todo esto lo tenemos traducido en español. El espejo del adicto. Bueno, con alguna traducción medio rara. Tenemos a Blechi por acá. De los héroes elementales. El rugido amenazador. Buena trampa. Tenemos al Gagget rojo. Ya teníamos el amarillo. El cargador de baterías para los Battery Man. Un Sparkman por acá. También brillante. Magigire Panda. El panda violento. Que se tomaba un montón de sake. Y le pegaba un sake a la familia. Recuerden chicos que eso está mal. Está mal tomarse un sake de sake. Recuerden que el sake es como la cerveza de arroz japonesa. Después tenemos un conejo de hoja. Con dientitos de... Uh, dientitos de cuchilla tiene. El amo de las trampas. Multiplicación de hormigas. Por acá una linda magia para tus insectoides. Tenemos a War World. O no me acuerdo el nombre de estos. De los Dark World. Bastante cool. Un campeón canguro. Un estereotipo de Australia. Moki Moki enfadado. La magia para los Moki Moki. Para darle poder a tus... A tus Moki Moki. Los Moki Moki eran como... ¿Qué eran exactamente? Pero bueno, esperen. Eran como si fuesen angelitos. Con forma de almohada. O de malvavisco. Después tenemos el fijador de H2O. Carta mágica para poder invocar a tu dragón de agua. Y a los dinosaurios de agua creo que tenían... Que necesitabas para invocarlo. El juramento de los Archfien. Linda carta clásica. El laboratorio de conversión de nivel. Acá tenemos a uno de los personajes que... Es el científico que se va a enloquecer tanto. Que va a transformar en mecanizados a varios monstruos del Lord de Yu-Gi-Oh. Muy loco. Muy genial. Tenemos el estallido elemental. Que necesitas un monstruo de diferentes tipos. A diferentes elementos para activarlo. El abanico del duende. O del elfo. Creo que era. La caballero reina en esta edición también brillante. Ciclope cibernético. Que tenía 1400 puntos. Pero que incrementaba 1000 puntos cuando no tenías cartas en tu mano. Bastante bien. Explosión Estoniana del infierno. Bueno, acá tenemos al rey de todos los animales. Acá sacarle el nombre. Pero el efecto está bien puesto. Guerrero Castor. Un clásico de Yu-Gi. El Battle Ox. Urabi. El dinosaurio con patas. Tenemos al guardián elfo. Guardián celta. Y tenemos las 7 herramientas del bandido en un solo masito. Como verán, cada uno de estos masitos tenían 32 cartas. Estaban bastante bien. Con la traducción medio cambiada. Pero estaban compados. Vamos por la siguiente entonces. Que este sí. Ya la calidad cambia totalmente. Es muy distinto. Incluso miren. Primero. Aparece el logotipo de GX. Acá medio metido encima de Dark Magician. Del 2016 le habían metido. Y una imagen medio bizarra de un mago oscuro encima del mago oscuro de pelo blanco. Bastante rarísimo. Vamos a ver qué tipo de cartas tenían. A ver si sale un... Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo qué tipo de cartas tenían. Las de estos masos eran los de este tipo. Que tienen cambiados algunos colores. Tenía una traducción bastante errónea. Pero, pero, pero. Tenían varios monstruos que no teníamos en ese momento de esa colección. Tenemos al, por ejemplo, este mecha monstruo gigante. Que tenía como 2500 puntos de ataque. Pero no podías atacar o algo así. Bastante raro. Tenemos otra vez al cibernético. Tenemos a otra vez a tu bicicletoide. Trampa. Trampa destructora. Bastante copada. Tenemos. Este era el... Acá le metí como bestia antropomórfaga de la tumba. Pero tenía un nombre bastante raro. Tenía 1600 puntos, 1500. Mirá, la traducción estaba muy buena. Esta traducción es muy gallega. Oh, muy catalana. Le pusieron aquel gallo. Aquel gallo. Esta carta que una de sus traducciones me parece que era Aitsu o Itzu. Eran tres cartas que cada uno tenía como una forma de... De llamar a un sujeto cuando no lo conoces o cuando está muy distante. Aitsu era una de estas tres cartitas que representan... No sé si representan a los dibujos o la forma de hablar de una persona. Pero eran bastante raras estas tres cartas. No tenían mucho poder. Cero puntos de ataque, cero puntos de defensa. Muy bizarro. Bueno, después tenemos uno de los... Ah, el Man Eater Book. Pero la versión mejorada. Aunque acá le metieron otro nombre. Bueno, un aumento de energía. Una trampa. Una carta mágica por acá para el espejo de los dragones. La espía linda. La espía cute. Tenemos un Kuribu acá al lado. El EB-10. El dragón electrónico final. El ciber dragón ultimate. Bueno, uno de los Battery Man. El collar de Ijizu. De los diferentes artículos del milenio. La jarra de la humildad. Me acuerdo mucho que muchas veces siempre nos preguntábamos... Qué tan roto era la jarra de la codicia en un principio. La olla de la codicia. Cómo después tenían que estar cambiando diferentes jarras. Para poder utilizar un efecto parecido. Pero que no fuese tan roto en el juego. Acá tenemos... Uh, el triangulito. El rompecabezas del milenio de Yugi. Que estaba bastante copado. Tenemos... Bueno, este... Este dinosaurio infinito. Con un montón de ataques. La maga oscura... Kulaen. O Kulan, creo que era el nombre en realidad. Tenemos Vaporoide. Va, la fusión del helicóptero y de Vaporoide. Una de las ranitas mortales. Esta es la placa donde se supuestamente se metían todas las piezas del milenio. Todos los artículos. Pero es una carta de afanar como lo vimos anteriormente. La pistolita de Sparkman. Pero acá lo tenemos... Esta es la versión sin censura. Esta es la versión como tenía que hacer. No es la pistola de color rosa que le metieron a Estados Unidos. Y más artículos del milenio. Bueno... Entonces, en este tipo de packs medio raras venían estas cartas de estas colecciones. Vamos por otra más. Tenemos... Tenemos tiempo todavía. Sí. Vamos a meter a un Killersaurus. Killersaurus venía en esta cajita. No. Pero bueno, lo metían ahí afuera. Lo metían afuera en el diseño de la caja. Y nos encontrábamos con la carta de el Elemental Hero Evian. Pero en su versión oscura. La versión que utilizaba los Destiny Heroes. Después tenemos a este... Este era uno de los Finch LB6. LB6 lo teníamos por acá. Muy copado. Muy genialoso. Lightning Torturer. Bueno, el nombre es Lightning Torturer acá. En la traducción, sí. Pero no es el nombre original, chicos. Pero bueno, está muy bueno con 2600 puntos. Y utilizaba... Utilizaba una mecánica de cadenas. De cadenas que vos sí o sí tenías que efectuar como 2 a 6 cadenas. Para meterle los efectos de estas cartas encadenadas. Pero vos tenías que meterle las trampas y las magias para poder encadenar bien. Un lío bárbaro. Pero al menos le estaban facheros. Después tenemos el Mausoleo de los Emperadores. Por acá. Carta más que está muy buena. V-Chain por acá para los Destiny Heroes. Uno de los Destiny Heroes. Seguido de otro más. De Dagger. Dagger me parece que era este. Tenemos una carta mágica para los Destiny Heroes también. Bien. Tenemos a la... Uh, la madre... No. El Merodeador es el Chabonardo. Esta era la Capitana. La Capitana de las cartas de tipo guerrero que estaban bastante buenas. No eran una familia. Pero todas estas cartas que salían de guerreros. Se... Como que se servían entre sí. Servían que lo jugaras entre sí en el campo. Después tenemos otro Sparkman más. Con otra traducción que... Te voy a leer la traducción. Ya que estamos... Element Series Heroes. Electrical Lightman. Como que le ponías más palabras. Pero era Sparkman. Sparkman para los amigos. Carta trampa para los tipos hadas. La pequeña Maga Piker. Uh, la tenemos acá. Junto con uno Stegosaurus con pata. Después tenemos a uno de los pequeños... Pequeños, 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 pequeños. Ese era el delfín que utilizaba los Neo Spacians. Pero esta era la versión huevo. La versión huevo del Neo Spacian Delfín. No me acuerdo ahora el nombre completo. Pero todos tenían sus versiones huevos. Medio lío tenerlo en el mazo. Todos los huevos. Como que al final no jugabas todos en tu mazo. Después tenemos un caballero Gierfried. Por acá. Muy copado. Tenemos acá a... Ah, esta era la Reina Encantadora. Pero la nivel 6 que le metieron acá a otro texto. Una de las piezas de tipo tierra. Tenemos acá a los mercenarios. Matones de los tipos guerreros. Una carta de dislocation. Ah, Leviathan. No, Daedalus tenemos acá. Pero este es el clásico del primer mazo de tipo agua. Dinosaurio acá tipo reptil. También para el mazo de agua. Con 2400 puntos de ataque. Y el guerrero del abismo. Que también te servía un montón. ¿Nos da el tiempo para un masito más? Claro que sí. Porque después te digo. En el próximo video vamos a terminar con este. Este pack doble. Que tiene cartas también impresas en Argentina. Por lo tanto. Tienen los textos y los nombres originales. El último masito de esta ocasión. Va a ser uno pequeño. Uno pequeño que. Es este que metimos algunas cartas de otro mazo. Pero esta caja que dice Faro Observa. Número 14. Era de una edición que estaba bastante bueno. Que tenían las primeras cartas de Yuvio. En un material bastante duro. Y con los textos originales. Pero bueno. Vamos a ver que. De que colección metimos acá. Una de Yuvio. Bastante chiquita. Donde tenemos una carta de Mai. Antes de que existieran las cartas de los Speed Duells. Antes de que existieran las cartas de los Speed Duells. De los diferentes personajes Yuvio. Ya tenían algunas versiones acá oricas. Algunas versiones fanarts. De las cartas de tus personajes. Tenemos acá la carta mágica de Moth Driver. Tenemos acá el Esparroba. La máscara de la debilidad. Tipo trampa. Después a Wind Waiver. Que estaba bastante copado. Una de las primeras hadas poderosas. Carta trampa del desarme. Para quitarle los equipamientos a los monstruos de ambos lados del campo. Un nuevo océano legendario. Que su nombre se iba a pasar a llamar Umi. Por el efecto. Tenemos al dragón de 5 cabezas. El dragón FGD. El Guerrero del Sol también lo tenemos por acá. Con un efecto acá un poco reducido. Tenemos al Guerrero Magneto. Ya todo fusionado. Con 3500 puntos de ataque. Esta carta trampa estaba bastante buena. Donde teníamos más cartas de guerreros. De capitanes. Y de diferentes personajes del mundillo de Yu-Gi-Oh. Flame Dancer por acá. Que es bastante... Tiene 2 estrellas y 550 puntos de ataque. Bastante débil. Pero me copan mucho estas cartas. Que eran diferentes. Por más que no los usaras en tu mazo. Tenemos el secreto de los bandidos. Esta carta mágica. Un copada. La Serpentina Princesa. La Princesa Serpentosa. Spike Bot. Lo tenemos también por acá. Spike Bot tenía 1800 puntos de ataque. Pero 5 estrellas. Pero este había salido en la época donde todavía las estrellas y las invocaciones. Así por tributos no estaban bien definidos en Japón. Bueno. Tenemos uno de los Lagardos de Joy. Y la última carta. Un Mechanical Dragon. Lo ponen acá. Pero es la carta de fusión de los diferentes... ¿De qué cartas eran? Del Gigante de Piedra. Y del Dragón de Trueno. Se fusionaban para tener a este con... 1850 puntitos. 1850 puntitos. Nada más. Pero bueno. Estos fueron los mazos de esta ocasión de Juvio. Vamos a terminar de ver los próximos en la próxima edición. Nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo capítulo de esta miniserie. Donde seguimos recordándonos los viejos, las viejas colecciones que llegaban a la Argentina. Y a todos estos países del viejo nuevo continente. Pero si. Nos vemos. Y un mega abrazo para que terminen un fin de semana. Con sus familias, con sus amigos, con sus compis, con sus parejas. Y con el vicio de siempre. ¡Suscríbete al canal!